hola bienvenidos a mi canal yo sé al fin yo les prometí esto hace mucho tiempo y miren les voy a contar algo o sea yo de verdad tengo mala suerte justo iba a grabar lo que estoy grabando ahorita lo iba a grabar en esta cámara y se me apagó pero dije no ya han esperado demasiado tiempo así que saqué mi teléfono y empecé a grabar porque yo sé que les debía esto pero como les digo esto es una bienvenida a mi canal ya pronto voy a subir el primer vídeo oficial solo es una bienvenida chicos así que aquí les voy a compartir más que todo blogs yo quiero que aquí se sientan como que están más cercanos a mí saben como que mi día a día preparándome para el bebé que vayan de shopping conmigo prácticamente todo lo que hago en un día yo quiero que ustedes vayan conmigo así que esto va a ser este canal igual ustedes me pueden dar todas las ideas que ustedes quieran el siguiente vídeo les voy a dar con un spoiler yo creo que va a ser tag del embarazo así que estén pendientes y suscríbanse a mi canal que pronto voy a subir el primer vídeo chau lo salvo